con el permiso de la mesa. Durante años nuestras juventudes tuvieron como único destino una absurda guerra donde todos salimos perdiendo. La desgracia de un país que fue gobernado por un personaje que en campaña prometió ser el presidente del empleo, pero en vez de eso inició una cruzada negligente que bañó de sangre a todo México, el país de fantasía donde le llamaban populismo a lo poco que se destinaba en beneficio de las mayorías, pero nombraron fomento a lo mucho que se destinaba a las minorías rapaces. Y en medio de ese caos criminal del repudiable gobierno de Felipe Calderón y sus privilegiados amigos, las derecha se atrevió a nombrar de forma clasista y despectiva a las juventudes. El presidente del empleo, que dejó a más de siete punto cinco millones de jóvenes sin oportunidades laborales, en el colmo de la desvergüenza se atrevió a llamarles despectivamente ninis. Pero saben, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no somos iguales, no es simple retórica, ya que nuestro movimiento cumple con hechos el sentir de las multitudes como mandato popular. A diferencia de declarar la guerra, nosotros buscamos atender las causas que generan la desigualdad y así fomentar una cultura de paz, inclusión y ejercicio de ciudadanía. Y el acceso a derechos, que se escuche claro y que se escuche lejos. Acceso a derechos, no solamente oportunidades. Derechos que se consagren en nuestra constitución. La derecha tiene una fábula que suele repetir con insistencia. Enséñale a la gente a pescar, dicen, pero no les regales el pescado. Olvidan mencionar que la élite se adueñó ilícitamente del estanque. Y si este estanque vuelve a pertenecer a su dueño original, que es el pueblo, raudo y veloz la derecha lo privatizará. Esta fábula sin sentido es pura retórica neoliberal, donde se supone que los jóvenes saldremos adelante con nuestro esfuerzo y donde toda la responsabilidad recae en nosotros mismos, como si no existiera fuerzas que faciliten o dificulten este proceso. Por ejemplo, ¿será que yo, una joven proveniente de una colonia popular de Mérida, hija de obreros, he tenido las mismas oportunidades que los hijos de Felipe Calderón o los hijos de Ernesto Cerillo? Creo que la respuesta es por más evidente. La realidad es que nuestro país no bastaba con enseñar a los jóvenes a pescar. Había que ofrecerles derechos constitucionales para hacerse de una buena caña con su respectivo anzuelo. Y lo más importante, liderar los ríos y los mares para que los peces lleguen donde están o darles la oportunidad de construir su embarcación para ir por ellos. Absurdo decir que se les enseña pescar. Concluyo, presidente. Mientras construyeron enormes empresas de ilegalidad, sectarismo, clasismo y corrupción. La realidad hoy en nuestro país es que las balas no son ni serán nunca una alternativa mientras tengamos la oportunidad de abrazar a la población garantizando mejores oportunidades y derechos. La realidad hoy en nuestro país es que nosotros, los jóvenes, nunca nos habíamos sentido tan capaces e independientes para seguir soñando despiertos y alcanzar nuestras propias utopías. Mi presencia hoy en esta tribuna lo demuestra. Concluyo, presidente. Gracias a quienes lo han llevado a cabo, a quienes hoy se preocupan por los jóvenes y votarán a favor de esta reforma. Y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por pensar en un México con un futuro, un México más humano. Seamos realistas y sigamos pidiendo lo imposible. Abrazos, no balazos, ya está la victoria siempre. Presidente, pido que se de mi reserva. Y viva Andrés Manuel López Obrador.